¡Hola Nalitos de mi corazón! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Dios mío, estaba haciendo una siestecita porque anoche trabajé un montonón y bueno, también estuve cuidando a mi mascota y ya leí todos los comentarios que me dejaron en el video anterior de Toca Live for Nalitos de mi corazón. ¡Shh! Hagan silencio porque la mascotita está dormidita. Bueno Nalitos, quería comentarles que aquí ya vi todos los nombres que me han dejado y pensé en que me gustó. Me gustaron muchísimos pero escogí uno. ¿Adivinen cuál escogí? Me ha gustado muchísimo Copito. Entonces como parece así como un copito, entonces le llamaré Copito, como un copito de nieve. Así se llamará mi mascotita hermosa, guapa, shonguísima. Y bueno Nalitos de mi corazón, vamos a dejar que duerma. Yo voy a ir acá que voy a hacerme un desayunito porque tengo un hambre terrible. Dios mío, está haciendo un frío increíble. También, también. Ok, vamos a cerrar esto. Esto siempre queda abierto. ¿Por qué siempre esto está abierto? No puede ser. Ok, veamos qué tengo aquí para comer el día de hoy. Vamos a ponerme esta aquí con un quesito cheddar. Y me encanta como quedó este sandwich así saludable. ¡Mmm! ¡Delicioso! El día de hoy voy a tomarme como un jugo de frutilla o fresa. No sé cómo le llaman ustedes en su país. Porque tengo una sed terrible. Aunque debería tomarme un café porque está haciendo un frío Nalitos. Está haciendo un frío Nalitos. No he lavado la vajilla. Dios mío Nal. Qué floja que estás. Ok Nalitos, está bien. Entonces vamos a ir a echarnos un baño. ¿Dónde es que está el baño? Dios mío, yo me he perdido. Yo no he hecho baño aquí en esta casa. ¿Cómo que no le he hecho un baño en esta casa? No he hecho baño. Solo tengo piscina. Dios mío Nalitos, ¿cómo puede ser eso? Voy a tener que realizar un bañito porque imagínense, aquí tenía que ir el baño y Nala no lo realizó. Pero bueno, no importa Nalitos, no nos bañemos el día de hoy. No importa. Vamos a cambiarnos el outfit. Vamos a ordenar acá. Muy bien. Y vamos a ir a crear unos personajes. ¿Se puede guardar esto en la mochila? No, no se puede. Ok Nalitos, voy a tomar mi mochilita y nos vamos a ir porque les tengo una súper, súper, súper sorpresa. Vamos, vamos. Vamos a dejar aquí a copito de nieve. Vamos a dejarle un huesito por acá para que cuando despierte no esté furiosa. Ok. Y no esté triste y no nos extrañe. Vamos a ir a buscar la sorpresita que yo les tengo a Nalitos Bellos. Y bueno Nalitos, la sorpresa es la siguiente. Voy a realizar a la familia PK aquí en Toca Lifeboard. ¿Qué les parece? Vamos a ver qué tal me sale. Ok, aquí ya hemos elaborado a Nalita, pero mira Nalita, qué guapa. ¿Por qué está Nalita? Ahora vamos a crear a este, el mundo de Santi TV. Ok, el mundo de Santi TV es de este tamaño. ¿Verdad que sí? Él es del mismo color que Nalita. Es un pálido y yo. Vamos a verle sus pelos. Ay, mire, se parece un montón, ¿no? Al mundo de Santi TV. Este está, este no, no, no. Tampoco así tan punk. Ok, creo que le voy a colocar este. Y un tono un poco marroncillo, pero un marroncillo claro. Así como Katy Russo, porque Santi es así. Un marroncito, a ver, a ver. Este marroncito. Ok, muy bien, muy bien. Vamos a verle las cejitas a Santi. Este, me parece que están bien así, pero de color marroncito, igual que su cabellito. Vamos a ver si dejamos este. Perfecto, Nalitos. La naricita de Santi es muy pequeñita. Y también le colocamos este, este color me parece que está bien. Oh, no, está como muy amarillo. ¿Qué pasa, Nalitos? Le dejamos este, es que es como un color piel. Este me gusta. Perfecto. Los ojitos, veamos qué ojitos le combinan a nuestro bello Santi Guapachonguísimo. Miren, estos ojitos están lindos. Me gustan mucho estos ojitos. Vamos a dejarle estos así de niño pícaro. Ok, y la sonrisa de Santi. Así, alegre, muy alegre. Perfecto. Este Santi no tiene pequitas, nada de eso. Las mejillitas, pueden ser estas así y le colocamos rosaditas. ¡Qué lindo, qué lindo que está mi Santi! Vamos a cambiarle la ropita. Perfecto. Le vamos a colocar la ropita. Vamos a ver este outfit. Vamos a ir variando el outfit para ver qué tal está la familia Peká aquí en Tokalai. Vamos a ver, miren, miren a Santi. Dios mío, vamos a ir midiéndole cada ropa. Este se parece montón a Santi. Vamos a ver, vamos a ver cuáles son aquí los más parecidos a El Mundo de Santi TV. Ok, vamos a ver. Síganlo en su canal, El Mundo de Santi TV. Ya llegó a los 100.000 suscriptores. Pronto le haremos un videazo cuando reciba su plaquita guapa Xonga. Ok, Analitos, veamos. Vamos a buscar una que sea más abrigada porque ahorita últimamente está haciendo un frío, Analitos. Déjenme saber en los comentarios si en su país está haciendo frío. Aquí está haciendo un frío increíble. Yo no aguanto esto y que me congelo. Vamos a ver. Este se parece muy ching a Santi. Y a ver, a ver. Estoy probando, estoy probando varios porque hay que buscarle el mismo flow. El mismo flow de Santi. Yo creo que este es el que más me ha gustado. Perfecto. ¿Y qué puede ser que tenga a Santi puesto? No me parece que tenga gorro ni nada de eso. A ver, a ver. Me parece que así está perfecto nuestro Santi. Miren a Santi, Dios mío, qué bellísimo. Ahora vamos a crear al guapa Xongo, papachonguísimo Simba. Ok, vamos a ver. Los pelos de Simba son como... Simba no es de este tamaño, es de este. Simba es... Simba está quemadito. Simba es más o menos un tostado. Simba está tostado. Me escuchará Simba, Dios mío. Va a decir, Nala, ¿por qué te metes conmigo? Yo soy Caramelito Pasión. Yo creo que Simba es más o menos este color. Es un tostadito, así tostadito. Se pasó de cocción. Ok, Analitos, vamos a ver el pelo de nuestro Simba. Vamos a hacerlo como su personaje. A ver, porque si lo hacemos en la vida real, va a ser un poco raro porque ustedes todavía no lo conocen. Entonces, vamos a ver qué pelo fallero le quedará a nuestro queridísimo Simba. Miren esto. Díganme si no se parece al Simba. Vamos a buscar un pelo que sea fallero. Fallero, pero... Pero a ver, a ver. No tan rulo. Bueno, este tiene un parecido. Pero poquísimo, poquísimo. Vamos a seguir buscando, Analitos. Este, este se parece. Pelo chicharrón, así. Pelo chicharrón. Vamos a darle el pelo chicharrón. Y se lo colocamos de color negro. Perfecto. Pelo chicharrones negros. Ok, este, vamos a ver. ¿Qué otra cosa? Bigotes y estas cosas no tiene Simba, ok. Los ojitos de Simba son picarones. Está guiñando un ojo y el... Uno sí y el otro no. Miren esto. Este es idéntico. Ok, la naricita pequeña y de un color que se parezca a su tono de piel. Me parece que ya está. Las cejas de Simba. A ver, sí, menuditas, menuditas así. A ver. Oiga, miren, tiene piercing. Ok, ok. No, no, vamos a darle esta. Y le colocamos sus cejas negras. Así. Sin tanto bullying. Perfecto. La sonrisa es sacando la lengua. Veamos si hay una aquí que saque la lengua. ¿Será que hay una aquí que saque la lengua? Sí, que sí, que sí. Sí, hay, Nalitos. Miren, este está sacando la lengua. Ok. Y este, vamos a ver qué ropa es la de Simba. Es una rana platanera. Vamos a ver si este señor tiene aquí. Vamos a ver en la ropita abrigada. Ah, este puede ser de rana. A ver, a ver, a ver. Este me gusta también. Vamos a buscarle uno que parezca... Unos outfits que él se coloca. Porque él es guapachongo. Entonces, vamos a buscarle un outfit que combine con él. Miren este, Nalitos. Este está guapo. Este me gusta. Tiene mucha similitud a Simba y su color verde que a él le encanta. Este, vamos a seguir buscando. Miren este, ¿no? Este está muy grande. Está más grande que su cuerpo. Me gustó este. Me ha gustado un montón. Este, a ver qué le podemos colocar en su cabezota de pelos de chicharrón. Ok, ok. Le podemos colocar como una gorrita. Simba es basher. Ustedes tienen que conocer a Simba. Ya prontito, prontito lo van a conocer en la vida real. Y, bueno, se van a dar cuenta que es súper guapísimo. Dios mío. Vamos a ver, ok. Vamos a ver qué le colocamos. Y no habrá un gorro por aquí de rana. Vamos a quitarle este. Vamos a quitarle este que le habíamos puesto. Creo que era... ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba yo? ¿Qué hice? Ok. Vamos a chismear. Aquí hay gorros, este, así como, no, de vaquero. No me sirven. Necesito gorros de... Un gorro de una rana, algo así. Ah, este es de cangrejo. Pero no, no sirve. A ver si hay por aquí uno que tenga alguna rana platanera. Ay, chicos, por equivocación he puesto esta corona. Dios mío, este Simba me va a ahorcar. Aquí, ¿qué hay? Es que no hay nada así que parezca como una rana. Veamos aquí en estos cascos tampoco. Y en estos gorros, veamos. Este es de elefante. Este es de... Ah, por aquí hay de animales. Sí hay de animales. Miren, ¿este qué es? No, no, no se parece a nadita. Bueno, creo que le voy a poner una gorrita que vi por acá que me gustó un montononón. Y se parece mucho a Simba, Simba. A ver, esta me gustó. Esta también. A ver, ¿cuál les gusta a ustedes? Esta verde. Todo verde, todo verde. Toca boca. Todo verde como... Como Simba el guapa Shongo. Ok. ¿Qué otras cosas hay aquí? Aquí hay gafas así. Miren esto. Caras. Rostros. ¿No habrá una de rana? No hay una de rana. Esta gente como que no le gusta la rana. Porque no hay nada de rana aquí. Ok, Nalito. Y así hemos dejado a nuestros guapachonguísimos la familia P.K. Pero yo no voy a dejar esto así. Bueno, este, lo que pasa es que yo voy a tener que hacer las voces de ello. Pero no importa, no importa. Yo voy a jugar un ratitito con estos personajes porque estoy súper emocionadísima. Dios mío, Nalitos de mi corazón. Ya llegué a mi dulce hogar y les tengo una súper, súper invitación. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará mi copito? Dios mío, ¿está dormido todavía? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo que duerme? ¿Cómo es que duermes tanto, copito de nieve? Dios mío, ni siquiera has comido nada. Ni has jugado. ¿Qué te pasa? Ok, Nalitos. Tengo una súper invitación. Y voy a esperar aquí a unos invitados muy lindos, muy hermosos que los he creado el día de hoy. Miren esto. Miren a quién tengo aquí, nada más y nada menos que a la familia P.K. Hola, chicos. Soy el mundo de Santi TV. Ramitas plataneras. ¿Cómo están el día de hoy? Ay, Nalitos, yo estoy súper feliz. Déjenme saber en los comentarios si quieren que haga un video con la familia P.K. de Toca Life World. Y nada, Nalitos, estoy súper feliz de tener a mi familia aquí. Ya me sentía muy sola. Quiero jugar. Quiero jugar con la mascota. Quiero jugar con la mascota. El mundo de Santi TV. Ay, Dios mío, es que mi pequeño Santi está súper, súper, súper feliz porque tengo a la mascotita Copito de nieve. Así es, Nalas. Ranitas plataneras. Sin vara, con vara, con bambá. Sin vara, con vara, con bambá. Ay, sí. Me estoy emocionada de que estés aquí en mi casa y que estemos todos juntos en la familia. ¿Quieres hacerte un champuzón? ¡Claro que sí! ¡Pero, Nimo! Ay, Dios mío. ¿Vieron cómo hago la voz de Simba? Es un chiste esa voz de Simba. Dios mío, Nalitos, se me hace un poco complicado. Pero no se preocupen. Déjenme saber en los comentarios qué les ha parecido este videazo de hacer a la familia P.K. en Toca Life World. Y también quiero que me dejen ideas de videos que puedo hacer. Este no sé si ustedes dicen, Nala, conviértete en una princesa o Nala, haz cualquier cosa. Yo lo voy a hacer porque siempre estoy viendo sus ideas. Así es, Ramitas Plataneras. Ay, Dios mío, este Simba se ha dormido. Simba, ten cuidado de ti, abogas. Dios mío, Nalitos de mi corazón. No olvides suscribirse, darlele y activar la campanita de notificaciones. ¡Chao, chao, chicos!